Más de un millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos han hecho de la música su forma de estar en el mundo. Ellos son los protagonistas de una red de afecto y conocimiento que les ha enseñado a creer en la música y apropiarse de ella para cambiar sus vidas, las de sus familias y sus comunidades. Somos la Fundación Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles Batuta y por más de 30 años hemos llevado el poder transformador de la música a los 32 departamentos de Colombia. Contamos con más de 200 centros musicales en todo el territorio nacional, en los que cientos de personas desde distintas áreas del saber trabajan al servicio de la inclusión social y la dignificación de las comunidades vulnerables. Para mí, la música hace gran parte de mi vida, es lo que más me alivia. Yo en mi vida quiero ser una gran música, quiero tocar con grandes artistas y quiero que toda mi vida esté en torno a la música. Por medio de la música sembramos paz. A través de la práctica colectiva promovemos una cohesión social desde la diversidad y con la excelencia artística fomentamos un diálogo intercultural que resalta la riqueza del territorio colombiano. Batuta me ayuda mucho en el método artístico y en el modo social y también como crecer como persona, porque además de aprender un instrumento a tocar, conocen muchas personas además de eso. En Batuta trabajamos con el gobierno nacional, la empresa privada, entes territoriales y cooperación internacional. Así es como logramos reunir las fuerzas de distintos actores de la sociedad para garantizar los derechos culturales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia. Así es también como aseguramos una educación musical de calidad, igualitaria e inclusiva. Nuestra cooperación con organizaciones en todo el mundo hace que ubiquemos a Colombia en el panorama cultural como referente internacional de transformación social. Reconocemos en la música un espacio para la creación y la reconciliación y una fuente de felicidad como base del bienestar y el desarrollo integral para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Fundación Nacional Batuta, llevando el poder transformador de la música a toda Colombia.